¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va la mañanita? ¿Cuánta gente no ha dormido? Estáis locos, tío. A ver, a ver, tienda. Ya está comprada. Ya no hay opción. Sí, sí. No me deja. Aquí. Hola. Una. Yo ya. Invita a Hitbox, invita a la Peñosa. Vale, ya tengo a Reina. Y el Orbe también. No sé si pasan ahora, ¿eh? Hay humo. No, 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 no. No, no, no. Oh, ah, uno. ¿Qué es eso? Ahí en base. Coming A, coming A. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que necios Cierre los ojos Yo creo que fue para corta, eh La spike esta aquí We have the spike Quedan 30 segundos A 10 de vida Lol, vaya timing, loco Justo cuando tu vas a ver el pixel El tío se cruza, entonces Como que mi cerebro ha pensado que no está ahí ¿Sabes? Pasó uno para ti, pasó uno para corta Lol Para heal ¿Tienes un modo al delante? Sí Me voy a ir ¿Vale? No, 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 no No, 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 no Sí, sí, chill, chill No, no Sí Ah, el pavo está en corta No le veo eso, mal eh ¿Puedo entrar a punto? No, ahora Pílame la deagle Pílame la Flashing now Bueno Bueno Se acobardarán Que necios 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 Gordo Wtf Entra en C Entra en C Muerto Está entrando contigo, eh Tapo izquierdo, Tapo izquierdo La spike es mía ¿Te han pusheado? Sí, han pusheado Cuidado el garaje, ha salido fuera del garaje Baja, están pasando, eh Y otro link Escucha Entra Entra Uno por detrás Uno por detrás Estamos yo, estamos yo Otro medio Aquí no es, eh Colado aquí No acabaréis con mis aliados Cuatro vueltos Está llegando De izquierda, Lucas Solo queda un jugador No, tío Que bueno, era chulo Vale Buenísima, tío Se cabreó Miss, bueno, eh Sacó el bicho, eh Sacó el bicho, ¿eh? Ya está bien de cachondeo Vamos Es decir, que derecha Pegao Desde arriba, desde arriba Me doy toda la vuelta, si aguantas Vale, lo intento ¿Tienes arma? Eh... Buena Vamos, vamos Tiro la flash aquí, la flash y entramos Vale, dale, dale Cuida la mierda Buena Planto Me muero Buena Buena Miguel Aquí, aquí Buenísimo En línea Oh, headshot Llega headshot Tiene muero, eh Puede venir por ahí, eh Se habrá curado No Vale, estoy tirando, eh Tiro el primero Otro más Cuarto los dos Vale, los dos humos arriba puestos La raise arriba La raise arriba Se puede tirar en este humo Tengo muelo abajo Tanta, Lucas Muy mala aquí yo, eh Vale, bajo limpio Puedo mirar las portas, si queráis Tira el primero No, no, no Tenemos info No, yo no sé que atraviese y que no Y otra tiro Se negando visión. ¿Bueno? Arriba a la derecha, muy tocado. Tiene el mono. Tiene que llevar la bomba yo. Pfeiffer. ¿Dónde? Sí, media izquierda. Buenísimo. Derecha, derecha, derecha. Tiene que haber otro, ¿eh? Tengo res. Reseo me come la cuca, ¿eh? Keko, Keko, muévete, cabrón. Se está haciendo un biti, ¿eh? Keko, bitch. Queda un enemigo. Queda la pava que reventes. No. Ah, perdón, tío. Me había llamado. Mala. Cuidado, cuidado. Tío, no está aplicado. Entro, ¿eh? Salió, salió. Salió, salió. Salió, ¿qué? Ah, para el sai, para el sai, para el sai. La changa. Estoy en punto ya, ¿eh? Bien. No hay dos, no hay Z. Hay dos. En el último Z, no. Hay uno Z. Perdón. Sí, sí, perdón. No quedan caras. Aup, cd. Otro más cd, izquierda. Para. Vamos para B, chavales. Para B, rush. Sí. Hay una bulldog, eh. Pase uno, hombre, yo todavía. Están ya en punto de B1. De atrás, tío. ¿De aquí? De mi X. Sólo queda un jugador. Menos 90. Pero... Medio, estaba medio. Investes. Hahahaha! jajaja No tienen pasta, solo un tío Hay una jet al fondo Muerta Cerca, cerca Buena Hijoas con el L Cierra mis ojos 1B aguantando 1B Cuidado Bt Muy más elegido Voy a terminar medio ahora, ¿vale? Muerto Jajajaja No vi nada, medio ahora mismo Uno medio Otro, otro Derecha, derecha, derecha Matadlo antes de cagarres Matadlo antes de cagarres Buena No 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 Chau.